Hola perritos, buen día, buen lunes, linda semana para todos. Soy Sandra, que estoy trabajando en Panermo. Quería pedirle que Lizy le mande un beso enorme a la abuela Lisa, que hoy está cumpliendo 87 años. Y bueno, venía media pachucha, así que hoy vamos a festejar. Un beso a Alicia, feliz cumpleaños, reponete, no queremos perder una oyente. Buen día perres, tarde gris en la ciudad. Hola, Andy, estamos para empezar a Melanco. No, 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 por favor. Ah, no lo había pensado, pero puede ser. Puede ser que esté para Melanco. ¿Cómo andas? Muy buenos días hasta la una. Estamos acá, ¿cómo andas? Harry, Lizy y Eve. Buenos días. Muy bien. ¿Qué pasa? Puede abrir los ojos no sé, no sé, me está acostando un poco. Pero no importa, vamos así a medio ojos cerrar. Me quedé pensando, la verdad lo que decía de esta reunión entre los dos programas, yo no me había enterado, recién lo vi, sí, vi mil fotos. Pero, digo, también unos pases, en un momento podés caer el síndrome de, me estoy perdiendo de esto y en realidad si lo pensás, por ejemplo, no sé, digo, uy, cumpleaños de la negra Bernasi, viste, estaba Marle, y después decís, ¿yo por qué, güey? No tengo nada que ver. Pero en un momento decís, uy, no fui, el casamiento de Abel Pinto, porque lo ves en Instagram, me parece que son amigos tuyos. ¿Por qué no estoy? ¿No entrás a ver las historias de todas las personas que estuvieron en ese lugar? Yo con la negra Bernasi entré al Instagram, todos los Instagram. Ninguno, ninguno, ninguno. No, yo lo único que... No, lo vi afuera, lo que te digo es que en un momento, me imagino, parado en tu casa, y decís, uy, me estoy perdiendo de todo esto, y en realidad no te estás perdiendo de nada, pero hay que, es muy... Es muy difícil porque uno convive con eso, ahora parece que somos amigos... Exacto. Es que todo el tiempo hay cosas pasando y solo pasan aparentemente para que la gente las publique en algún lado. Me juro que sí. O sea, más allá de que después en el evento la gente la pase bien o lo que sea, hay un tipo... Sí, porque es una forma ahora. Una compulsión a contar. Es que es parte de la experiencia, si no lo compartís medio que no... Medio que no hiciste. Para mí si quieres... Pero ¿cuánto de eso pensás realmente? ¿Qué? Porque vos sos de la gente que comparte muchas cosas. Sí, claro. Pero ¿cuánto de esas frases? Porque esas frases es una frase que decimos en joda como, si no sacaste la foto no pasó, viste, de esas fotos. Debe decir una cosa. Pero ¿cuánto de eso pensás realmente, de verdad? El domingo fui a almorzar con un amigo y él se me empezó a tirar las historias, no podía compartir lo que estaba comiendo con mi amigo. Y le dije, me está agarrando a taquicardia, digo, no sé qué le pasa a esta mierda. Me puse mal y en un momento dije, bueno, ya fue. Bueno, a ver, pruebo de vuelta a ver si funciona. Me puso mal que no podía compartir. No, pero es que yo creo que es más profundo que Saigo ya... No, no, no. Para mí se lo joda. Es un medio para compartir, por eso te digo, a mí no me pasa nada, eso cero. Vos no compartís nada. Nada, pero porque si no, yo siento que no es mío si lo comparto. Ya bastante que hacemos todo este programa, un montón comparto. Pero si además voy a poner lo personal en Instagram. No, está bien. No, y yo sé que obviamente suma, pero si empiezo a tener... Claro, son eso. El momento con el bebé, el momento, sé qué, un momento divertido, un momento... Está buenísimo para que te sigues, pero no me queda nada, me siento vacío. Ay, no, a mí me encanta. Si muestro todo, me siento vacío, son formas de ser. Pero son formas de ser, es verdad, porque yo le digo, justo venía a casa. Sonreí, mi orro. Al perro ahí, todo lo otro. En el cumpleaños de la negra, lo primero que puse en el grupo, ay, me quiero matar que no puedo ir, le puse, porque ya veo en todos los portales y no voy a estar. Sí, por ejemplo, si nos juntamos los cuatro... Esperando haciendo karaoke y vos no, ¿entendés? Si nos juntamos los cuatro, una hora a la tarde, solo a generar momentos para Instagram, que parece que estuvimos toda la tarde quedando una risa, la gente va a decir, uy, qué bueno que yo se parte. En media hora, agarramos, destapamos un par de vinos, hacemos un par de carcajadas tremenda, otra historia. Y así, jugando al vagamón, cualquier cosa, jugando al vagamón, uy, qué bien que la pasan estos. En 20 minutos hacemos contenidos... En 20 minutos generamos siete historias, listo. Para, como si estuviéramos seis horas juntos, y la vamos subiendo cada una hora, y parece, wow, cuánto tiempo son, toda la tarde juntos. No, 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 ¿dónde están? Y además ponés, vengan que estamos ganando una risa, vas a tener mil mensajes. ¿De dónde, dónde, dónde están? No es nada, 20 minutos para generar eso. No va. Yo puse la foto de mi tía Norma, que cumpleaños, y le mandé un beso, que estaba con mi perro. La vi a la tía. Y la tía Lila, y todos me decían, ay, qué lindo que disfrutes. Yo nunca fui. O sea, puse dos fotos. No voy a ese cumpleaños marginal. No, pero yo creo que te agarra... Te mandaron el material para que uno tenga que ser hermoso. Te agarra mal parado las redes, y es malísimo, ¿entendés? Te agarra mal parado en el sentido de... Estás medio que no sabía qué hacer de tu vida, y ves que otros la están pasando bárbaro, laburos, pegaron, viajes, cosas. Miles que... Yo sigo miles que están de viaje en otros países. Y capaz que la pasan como el orto. Pero cuando yo veo, digo, uy, mi vida y ella... Bárbaro, bárbaro. Pero yo digo, ¿por qué no tengo tiempo para hacer nada? No, también no me puedo ir nada. Tres regalos rechacé, tres viajes. Bueno, viajé por trabajo, gracias a Dios. Pero te quiero decir, tres regalos que tengo de viaje, que me regalaron, ninguno de los tres lo sucedió hace más de dos años. Bueno, los puedes transferir tranquilamente. No me puedo ir de vacaciones. No me pude ir de vacaciones. Y cuando las veo que están en todos lados, digo, ¿pero cómo hacen? Después te pasó bien. Y ni hablar cuando... Tenía un montón de temas. Y peor es cuando vos conocés a la de esa foto. Porque si no me... Es como el famoso cuando no te invitaron, que decís, ¿pero por qué no invitaron? Porque vos trabajas mucho. Pero no, pero decime yo te digo que no. No, si lo conocés te querés morir. Es decir, se juntaron estos tres y falto yo. Y no me dijeron. Yo tuve un casamiento el fin de semana y la pensé. Obviamente se subía una foto del casamiento el fin de semana. Porque a mí también me pasa un poco, no tanto sentirme mal si no puedo publicar, pero algo de... Y estuve acá y algo hay que publicar. Y me pasó eso. Digo, che, a ver, un montón de gente que lo lea, que capaz que... Mi grupo de amigos, que capaz que no fue invitado ahí. Claro. Porque era un evento chico, no pasa nada. Y seguramente no va a pasar nada porque está todo bien. Somos gente razonable. Digo, pero capaz que no está bueno. Pero Evelyn, vos ponés una milanesa de plato. Ajá. No genera comentarios. ¿Te deprime? La bajo. Automáticamente la bajo. Para mí, me pasó algo muy loco. El cumpleaños de Lizzy descubrí... Hay una técnica que les voy a compartir a ustedes, para los que trabajan en redes sociales. Estoy bárbaro hoy, ¿no? Estoy muy bien hoy. Gracias. Gracias por notarlo. Cuando vos subís un contenido a Instagram en el feed, o sea, en el muro, y querés subir una foto, que es la que va a quedar de portada, en el famoso muro ahí, que quedan todas las fotos lindas, y esta foto quizás no funciona tanto, pero subo un carrete, que es esa foto, y nueve más atrás, o seis, o las que se te pinten. Entonces, si a la primera persona no le gusta esa foto, gira, capaz le gusta la segunda, no le gusta la segunda, gira, capaz le gusta la tercera, y mete un corazón. Y suben los likes. Es una pregunta, ¿para qué querés los likes? Por el engagement y por las marcas. Te sube, y después cuando te piden estadísticas, y tus estadísticas son buenas. Eso es para gente que trabaja de eso, igual, la mayoría de la gente no trabaja. Pero en el fondo, ¿es por plata, o si no estuviera con el engage, y las marcas y la plata? Un poquito la validación. Sí. Y puede ser un poquito. Bueno, para el día de cumpleaños, el ICI. Yo subo todo, pero después no, mira, subo y te vas a dar cuenta, ni bien subo, pongo tu corazón, corazón, todo, y después no lo vuelvo a ver, nunca más vuelvo a ver lo que pasó, ni nada. Claro. Subí fotos con tus perros, cualquier cosa subí. Sí, a veces te enroscás, decís, no, pero ¿qué voy a subir? A veces veo lo del ICI. Sí, sí. Foto. Un foto a la cordilla. Me fue al baño, sol y llena, punto. Chao. Sube, eso no tiene problema. Un beso, feliz cumpleaños, sol y llena. Feliz cumpleaños. No, me gusta tener compañeras así, porque regalaron una mochila, entre todo el grupo. ¿A quién? Le hicieron un regalo, y las cosas están muy difíciles. A sol y llena entre nosotros. Hay que aprender a ser desprendidos. Callate si no lo puedo creer. Le regalamos la mochila a sol y llena, entre todos. Entre todos, a mí la podemos elegir el fin de semana. No me avisaron. No me avisaron, no me avisaron, no pasa nada. Entre todos la regalamos, Andrés. No, no me interés. Yo no, Sol. Estoy seguro que sí. No me interés. Sos el único que se baja de un regalo que estamos pillando para que no quedes mal. Yo puedo decir nada, no me interés. Pero no se pudo hablar, y después te lo iba a comentar, che, le regalamos la mochila a sol y llena. A mí me gusta partir. Anda, caro. Y además no se puede. Y además es muy feo, porque son momentos difíciles, ¿entendés? Para estar pidiendo regalos. Le damos la mochila a sol y dice, ay, yo también quería una mochila. Yo quería una mochila. Te regalamos una cartera de Jackie Smith, nena. Pero vos sabés que yo requería una mochila hace un montón. ¿Y para qué pediste la cartera? Porque pensé que ustedes se iban a dar cuenta. Porque querían las dos cosas. Querían la mochila y la cartera. El año que viene te vamos a regalar una mochila. ¡El año que viene! Sí, es así, sí. Tenés que seguir. ¿Cómo estás, Zuka? Muy buenos días. Buen día, feliz cumple sol. ¿Tuviste un buen fin de semana, Zuka? Un fin de semana tranquilo. Como siempre. Sí, sí, tranquilo. No hubo fideos en cámara lenta, pero tranquilo. Pero hubo birrita. Hubo birrita. Ay, qué rico. Quiero tomar birrita con Zuka. ¿Qué es todo? Bien. Con Zuka. Sí, ¿qué más? Está Sol Lillera, cumpleaños, Luca Alderone. Lutovic. Lutovic. Teníamos por ahí la delfina en las redes sociales de la radio. Sí, y me estaba fijando, acá tenemos en el control a Nacho Espíndola en el graf, tenemos a Santi Pereira en dirección, Cristian Baez en robóticas, hola, beboz, y en implementación comercial, Fabi Suárez, Iván Distel y Facu Rivera. No me andaba el control de moto de la tele, entonces, era terrible, tuvo dos días prendidas, ¿viste? Porque no, no, no andaba. Puedes enchufar también, ¿sabes? No, es que estaba, ¿viste cuando las teles que vienen a la pared que te lo instalan, no encontrías enchufe? No te pasa igual que los aires acondicionados que no tienen el enchufe para afuera. claro. No podés enchufar, parece una boludez, yo prefiero mucho más desenchufar. Sí. No estaba el enchufe, entonces, y no la podía, no la podía sacar, ¿viste? La tele de 180, ¿con volumen? No la podía sacar porque, no, porque era un mal brazo, ¿viste la tele que tiene un buen brazo? Vos la corres un poco, sí. Y ves atrás, acá estaba como encrostada en la pared, entonces era malísimo, no pude, y no podía apagarla, entonces llamo a compañía de cable. ¿En qué canal quedó? Perdón. No, no, podía apagar el cable, pero quedaba prendida, pero en un momento, yo se va a quemar, iba tres días seguidos prendida, yo se va a quemar, es como estar despierto tres días, ¿entendés la tele? Ah. Claro, para descansar la tele. Entonces, llamo, bueno, primero que te comunicás, se te van 40 minutos de vida. Sí. Sí, 5, 50. Dime la diga. Muchas veces te dice, hola, ¿sí quién habla? ¿sí quién habla? ¡No! 40 minutos de una vez que me atendió, te morís. Bueno. La bronca. Y me dice, apretá el botón 1, 3, y hacés todo lo que te dicen, pero no funciona, no se apagaba. Es muy difícil hablar con una persona. Hablé con una persona, no se apagaba. Y entonces terminé diciendo, ¿quiere que le mande otro control remoto? Mándame. Entonces, conclusión, no se apagaba, llamo a la casa de control remoto, la tenés en la casa de control remoto. Excelente, que se llama la casa de control remoto. Sí, hay otro también, bueno, llamo, entonces me dice, a ver, mandame una foto. Bueno, este no sirve, porque este Bluetooth, este sirve, acá lo tengo, 1,400 pesos, pero ¿qué pasa? Yo ya me había pedido uno en mercado, y te digo, pero no me había funcionado, entonces ya tenía el control, no me había funcionado. Entonces hablé con mi hermano, mi hermano me dice, ¿te mando uno? Perfecto, mando uno. Entonces, tenía uno que me había llegado que no me funcionaba. El de la casa de control remoto me quería vender uno, me dice, tráemelo, no sé qué, pero no se programa, el otro es de mi hermano y el de la compañía de cabra. Entonces, en un momento digo, bueno, ¿qué hago? Entonces, el de la casa de control remoto me dice, escúchame, pero este, le digo, pero enseñámelo a programar, ahí voy, y me dice, pero no se programa este, ¿ando no anda? ¿Cómo anda no anda? Ya le había cambiado las pilas, todo, eso es la BC. Entonces agarro en un momento y digo, bueno, ya fue, corté la luz, para que se apague, digo, como enchufar y enchufar. Corto la luz. Sí. Prendo, y andaba perfecto. No. Y entonces después, me llegan dos controles con otro más. No, no. Sí, me fui, que si yo sábado de la noche me llega otro control remoto. En la compañía de cable, me quería morir y andaba perfecto todo. ¿Tenés el museo del control remoto? Sí, o sea que en la puerta de la radio, a la una, si quieren, tengo, yo le voy a poner mis redes sociales que sirven para eso. Hoy en el tarareo regalamos control remoto. Bueno, a veces tú te lo podías hacer contado en stories y no acá y no lo tenía. Yo te digo, en stories soy un éxito, pero acá no tendría que contar. Yo perdí la luz. Y te voy, para, te digo lo último, lo último, que es importante. ¿Qué pasó? Se te fue. Se me fue. ¿Te olvidaste? Uy, se capó, me parece. Bueno, volvió. Bueno, yo tengo un televisor, así que de repente vos lo prendés, que me pasa a la mañana cuando dejo a los perros, agarro, le prendo la tele y por ahí después no podés ni cambiar ni subir volumen ni nada, un montón de tiempo, hay que desenchufar. Pero claro, cosa que vos no podías hacer. Es algo que se ve que tenés que esperar como que se reinicie para... Claro, si desenchufás, todo bien y ahí anduvo todo. Igualmente algo que sí estaba pensando es que lo de pedirlo por... desde el celular pedís a la aplicación. ¿Es un vicio? Es un vicio porque en otro momento era, llevo el control remoto a arreglar y así estuve tres días que no lo llevé y luego digo, ya fue, llega mañana, bueno, listo. ¿Sabés quién soy yo con la aplicación? No, marísimo. Yo lo uso todo el tiempo. Y además, ahora tendría que devolverlo y no voy a ir a, no sé, a el correo, no sé, malísimo. Cambialo por otra cosa. Pero ¿dónde lo cambiás? Estoy para que me lo busquen en casa. es que sí, es que devuelve las evoluciones que tenés que pagar vos. La evolución es terrible, nunca pude devolver nada en los regalos pero yo te lo voy a regalar a un oyente. Así como hicimos acá que alguien tenga algo vos tenés el control y le das el control y le dan algo. No es mala, no es mala como el viernes. En la mitad abrí el control remoto porque empezás a ver tutoriales. Claro. Se sienten identificados con esto, ¿no? Sí, sí, obvio. Empecé a ver tutoriales Yo me mudo. Escuchá, Liz. El pío hace esto, agarra una navaja, pin, 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 abre el control remoto y lo limpia un poquito como que... Entonces, ¿qué dice? Pum, se me rompió todo el plástico. Lo abro, empiezo a limpiar, no entiendo nada de lo que pasa. Soplo, no anda y todo era... Un calcucho de family. No, terrible. Yo soy un casi comprador de las aplicaciones. O sea, entro, me fijo, el otro día pinché una goma. Siempre estás a punto. Tengo que comprar el juego cubiertas de... Y si compré otro auto. Claro, podría dejarla abandonada en la calle y comprar otra. Porque aparte la cantidad de parámetros que hay que prestar atención, no sé... Me pone muy nerviosa. No tengo idea qué voy a comprar. Es obvio que voy a pifear, voy a comprar alguna que no va, no importa. Olvídate. Siempre compras alguna que no va porque siempre falta algo. Está clarísimo que va a pasar eso. Agarro la aplicación, me fijo, tipo cubiertas, tal modelo de moto, no es nada. Veo, veo, veo. Estas son estas. Agregar al carrito. Costo de envío, 800 pesos. ¿Qué? Ah, vuelvo a buscar. Baja. Me olvido. Otra cosa que tenía que comprar, no sé, tengo que comprar barbijos, poner, no sé, caja de barbijos, como me fijo. Y el envío, no tiene retirada en su curso, nada. Ah, no. Y así se me llena de cosas que casi compro. El envío, no compro nada, no compro nunca nada. Si no es envío gratis, yo no lo compro. Claro, y el envío gratis es más caro, está incluido ahí, en realidad, es eso. Llega mañana y envío gratis. A mí me mata y si algo dice llega hoy, es imposible no pedirlo. Ya. Llega hoy. Me tengo que comprar una heladera y un hornito. Yo también me tengo que comprar una heladera. ¿El hornito? Dijimos que íbamos a ir juntas. Sí, cierto. Digo una heladera que tiene mi edad, 30 años tiene la heladera. Mirá, en serio, yo tuve una mucho tiempo también. No compré otra entonces. Yo no puedo vivir sin... ¿Por qué? ¿Sin qué? El hornito, me parece fundamental. Pero estoy viviendo sin hornito porque fue una pelea con Flor y... ¿Por qué? Porque el hornito, no, el hornito es fundamental y perdí, me arrepiento, dos peleas que perdí, dos peleas que perdí. ¿El hornito eléctrico? No. No, ¿para qué? No, no es fundamental, es fundamental. Mucho mejor que el microondas. Siempre pierdo, siempre pierdo. Puede ser que siempre perdés en peleas. Sí, parecen peleas, pero en realidad es comentario que nadie me escucha, nadie me tiene en cuenta. Y la otra, que era fundamental, ventilador de techo. Sí. Porque vas, ventilador de techo es fundamental porque vos lo vas a querer. Ay, no, nena, si te viene, te corta la cabeza. Pero tenés que poner un poco de pasaje para que te corte los genitales, nada más. Ay, ok, me lo voy a poner arriba de la cama. Y te digo, claro. Ay, chicas, amaneció operada. Exacto. Para mí no va aire acondicionado en la habitación, va ventilador de techo. Es fundamental porque vos podés decir, no, va aire acondicionado y te cae de frío. No, aire acondicionado no. El ventilador de techo es fundamental. ¿Cómo? La persiana también, no lo vimos que el blackout no existe. Es verdad. Eso ahí estoy con mucho. Persiana, 100%. Persiana, 100%. Sí, cuanto más pescones, más todavía. Pero bueno, los departamentos no existen. Yo viví muchos años en un edificio que como era antes una fábrica. Tenías unos persianones. No, no, no tenía persiana, no tenía placares, no tenía, entendés, ambiente de doble altura, pero nada, entonces aprendí mucho y separándome y otra obra, soy muy bueno también como reciclar y parece que te mudaste y tu vida anterior no existió, soy muy bueno también. Es muy bueno eso. Yo ahora que estoy equipando un departamento me cuesta un montón porque primero que no tengo sentido a pesar de que, como me ven, ¿entendés? Tengo cero sentido de... ¿Tela estética? Sí, cero. Yo me di cuenta cuando, ¿sabes cuándo? Cuando vi la foto de tu living o en el video de tu novio que te hizo la sorpresa y estaban los portavasos de PH pegados en la pantalla. Es muy malo. O sea, yo digo, esta mujer no tiene ningún sendío en el estético, exacto. O sea, si vos entrás a mi casa ponele y ves la decoración y un cartel de gracias por venir, un especial de roseta. Una vergüenza era esa pared. Claro, es mi habitación cuando tenía 15 años. Igual que los sillones con la mesa, con los vasos, o sea, tengo vasos de un color plato de otro. Yo lo único... Lo que me gusta, compro y me lo digo. Ah, debe andar. Otra pelea que perdí, que Zucca lo tiene, que es espectacular, otra pelea que perdí. Es verdad que ya soy un hombre de familia, ¿no? No, pero era como, la mesa ratona que haces, es muy televisivo esto, YouTube, Twitch y Caceta, ¿no? Y sube. Sick. Ah. Te vas justo para comer. Ah, no, es muy de soltero eso. Es muy de soltero. Un escalón para arriba. Es demasiado de soltero eso. No, no, te cambia la vida, imagínate vos estás como todo agachado, viendo tele y todo, y de repente... Uy, la necesito. No, no, si sos soltera... Sí, la necesito. No, no, no entiendo cómo vivís sin eso. Ay, ahora me acabo de dar cuenta que la necesito... Lo único que necesitas es... ¿Una heladera? Esa mesa hay una tele y con eso podés vivir. Eso es fundamental. No necesitas ni cama. Sí, porque el resto vivís a delivery, no pasa nada. Yo nunca me di cuenta. Tengo una mesa ratona de madera y estoy comiendo necesitos de doblada. Necesito la que se desplaza para arriba. En el delivery yo soy bueno pidiendo el delivery porque viste que... Una máquina de pedidos. Sí, pero yo soy bueno pidiendo comida. Porque pedí, no sé, que se llega crudo y había una explicación. Eras papa de la foto y en realidad tocaste otro que no, o sos bueno pedir... Ah, no, no, no. Me llega lo que yo pedí. A mí una vez me llegaron... Pero nunca me gusta mucho el delivery. Me llegaron una vez que yo pedí, me hice canchero, voy a pedir la parrilla que quería comer. Suponente, un vacío, una entraña, unas papas y una ensalada. Perfecto. Me llegaron como cinco entrañas. Me llegaron como cinco entrañas. Un huevo, un huevo y un mamá pedí. Malísimo. Eso sabía que ser. Cinco entrañas. Comí toda la semana entrañas. A mí me la complica el helado. ¿Qué? Porque a mí cuando pido helado me gusta elegir tipo con qué gustos mezclar con qué gustos en qué pote, digamos. No me gusta pedir así random y que me llegue de alguna manera. Necesito hablar con personas para pedir helado. El domingo y cada uno eligió un sabor y después me enteré porque lo pidió él en la aplicación que pidió naranja al agua. Ay, como si hayan pedido que se vaya a caer. No, no. Que se vaya a caer tu pelotudo. ¿Sabes cuál es su lógica? Pelotudo. Porque mi papá había pedido gananés plecho, había pedido dulce de leche y él dijo naranja como para cortar. ¿Cortar qué? ¿Cortar qué? No hay nada que cortar. Me encanta. Me gusta, me gusta el tema. Medio pote era de naranja. Vamos a hablar de gusto de helado pero vamos a dar consejos que le cambien la vida a la gente porque es lunes horrible. Sí, horrible. Si el director me hace un plano por favor, yo nunca pido plano. Un poquito más cerca. Más cerca. Le voy a decir algo. Rostro. A vos que estás mirando o que estás escuchando. Qué bien quedás en cámara. La tele. Vos que estás en YouTube que estás en Twitch que estás en caseta vos. What a man. Escuchame bien. Uy, se peina. Te voy a... Ya está, ya está. A ver, güey. Cerrá los ojos y abrílos. Cerrá los ojos y abrílos como en los videoclips. Es audaz y misterioso. ¡Ah! ¡Ah! Escuchame. Como Madonna. Un poquito solander también. Escuchame. Te voy a decir algo. Te voy a decir algo. Sí. Primero que hice una carrera con esta cara. Claro. Ah, levantando las cejitas. Ah. Te voy a decir algo. Un consejo que te cambia la vida, de verdad. Esto te va a cambiar, pero en serio. Escuchá. Me lo enseñó mi cuñado que labura con alimentos, medio ingeniería, alimentos, un montón de cosas. Entonces te cambia la vida que es cuando tenés que recalentar carne en el microondas. Sí. Que la carne ya está cocida, es al día siguiente en el microondas. Para que te quede jugosa, no pierda los jugos. Te cambia la vida esto, ¿eh? Vos tenés que poner en el microondas y bajarle la intensidad. O sea, suponete que es 800 no sé qué, que no sabés lo que es. Sí. Lo bajás a 350. Si sabés dónde está en el microondas, tenés que buscar los W. ¿Hay algo W que está en 800? Vos ponés un 350 más tiempo y te queda espectacular la carne. Punto. Les cambió la vida, gracias. Bueno, yo... Se va. Mirá, yo creo... Bravo. No desconfío de tu cuñado y les mandamos... No, no desconfío y les mandamos un beso y realmente te cambia. Yo creo que lo que te cambia la vida es leer los manuales con los que vienen las cosas. Si uno leyera, tendría todo solucionado y no necesitaríamos a tu cuñado. Y te das cuenta de la cantidad de cosas que hacen mal. ¿Pensás que en el microondas se puede acá? Yo pensé que la única función era 30 segundos, 30, 30, 30. 30, 30, 30. Es que yo... Para mí el microondas solo sirve para calentar líquido. Vos haces eso y va a estar buenísimo. Ahora bien, hablemos de tu hermano. ¿Qué le pasa con naranja al agua? Yo creo que en la adería dijeron... Yo estoy re a full con él. Escuchame, en la adería dijeron José, ¿Vivieron naranja al agua? ¿Dónde está? Está ahí, en el otro cuarto. ¡Ponéle el pote! Para mí que no la hacen, para mí que la van a comprar otra heladería. La hacen, mi amor, ahí de mandarina. Yo compro mandarina. Yo te digo, si sacamos... Para una vez, si sacamos... ¿Te puedo contar algo? Estábamos medio borrachos o un poco alegres. Eso es su fin de semana. Pará, pará, pará. Estábamos un poco alegres y dije, vamos a pedir helado. Y llamo y digo, hola, sí, le pido el sabor y digo, ¿Te puedo pedir malacuyá? Ah, no, pará, esta no es la época del año. ¿Época del año de qué sería? Me inventé, pensó que... La fruta. La fruta no estaba hecha y no iba a helado. Ah, sí. Todo compuro. Y el tipo me miró y dijo, sí, hay maracuyá, ¿por qué no hay? ¿Qué época del año? No hay árboles de helado. Igual está bien, porque para helado se usa fruta fresca. Está bien tener en cuenta la fruta de estación para helado. Pero para frutilla no hay todo el año. No sé. Sí, la frutilla no hay todo el año. Sí, ahora hay frutilla muy buena. Es muy buena. También helado y todo el año. Igual te va a ser mejor en la temporada. También en pleno julio a mí es verdureño mejor que yo llevarte un melón. Y digo, ¡ah, no, no, no! ¡Qué rico! Abrigado, talabó, ¿querés un melón? Le digo, pero este melón que es una foto de donde es el melón. El melón me suena a diciembre, verano, un melón, yo soy fanático, un melón raro. Viene de Brasil, como si en Brasil, que no hay invierno en Brasil, en pleno. En algunos lugares no. Igual, obviamente lo compré. Lo cual. Y obviamente no estaba. No, obvio. Bueno, escuchame, lo que te digo es, si tenés que pedir cuatro gustos de helado, sabemos cuál. No para uno, sino para, sin preguntar, no es lo que te gusta a vos. Nos vamos a pelear. Porque si no te digo menta granizada y yo sé que no. A mí me gusta, pero no lo pediría. No lo pediría para todos. ¿Me gustan los cuatro la menta granizada? Sí. Ay, sí, a mí. Hagamos la fiesta de menta granizada, estuvimos a Instagram. A fiesta. ¡Menta granizada! Ay, pañadas de menta granizada. No, chame Liz. Se te llena de haters. Vamos en un asado, te encargas de helado. Ah, bueno, sí. ¿Qué pedís? Cuatro gustos populares para todos. Claro, obvio. Dos kilitos, dos kilitos de helado. Eso nada que ver con mis gustos personales. No, no importa el personal. ¿Qué pedís? Ahí yo pido dulce de leche, pido chocolate, si puede ser ponene con alguna, o con avellana, o con nuez, con alguna boludez, como para que mastiquen y no se coman todo el helado rápido y les quede entre los dientes. Sí. Después pido alguna vainilla y ese... Me lo seguro, ¿eh? San Bayón. No tan seguro. Amo San Bayón, pero muy jugado. Polémico para pedir para todos. A todos es polémico. ¿Qué pedís vos? Por supuesto... La gente agarra todo el dulce de leche. Yo no hago que Lizzy sea la que compre helado. A mí me encanta el San Bayón. Estoy para ir a comer helado con Lizzy, pero... Sí. Pero dulce de leche granizado. Ahí estoy adentro. O algún chocolate con avellanas o el Chocodul que viene el chocolate con dulce de leche si el dulce de granizado no te alcanza. Eso es una heladera muy específica. Es muy específico el Chocodul. Hay otros nombres para ese pego. Bueno, yo lo conozco como Chocodul. Mirá que ya hablamos de criptomonedas, pero Chocodul. 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 Pediría también una... ¿Cómo se llama? Esta crema que viene con frutos del bosque que es como... Mascarpone con frutos rojos. Del bosque. Para mí no falla. Ajá. Y... La hermana del pibe que pide naranja, ¿no? Medio kilo de naranja. Sí. Depende de la heladería es muy bueno. La gente se fue. Se puso el sol y se fue. El helado dejaba... Hay algo que Fabio hizo mal, evidentemente, porque creía... Para mí es como el upgrade de vainilla. No, para mí está mal. Está mal, ¿eh? Está mal eso. Prefiero el delici. Un Mascarpone. Hacer lo que quieras. Yo me pido ese helado y me lo como yo, ¿eh? Querida, estamos generando polémica. Así que más vale empezar. Siempre tenés que pedir algo para que te quede en la heladera cuando se va todo. Son dos kilos. Uno es entero de dulce de leche. Dos dulces de leche distintos. Caes en un error. Primero, dejame discutirte y eso que sos, Harry. Vení, probá. Vení a probar. Si vos pedís dos kilos, porque somos un montón, quiere decir que cuatro, las frutillas, suponés que estamos todos de acuerdo, las frutillas, la boba y lo comen cuatro y se acabó. Porque el señor pidió ocho variedades de gustos y hay tres para cada uno. Si son ocho kilos, tenés que pedir los dos iguales, cosa que todos comen los mismos gustos. Claro. Pensalo. Es rarísimo lo que decís y no tiene sentido. Claro, no, vos pedís cuatro gustos por pote. Son dos potes. Pedís ocho gustos. Che, todos queríamos un dulce de leche, sí, pero comieron tres. No voy a pedir cuatro gustos por pote. Yo del resto... Voy a pedir cuatro gustos en total, entre todos los potes. ¿Cómo? Entre todos los potes hay cuatro gustos. Entonces, si son ocho kilos... Dos potes con los cuatro gustos cada uno igual. No es lo mismo. Yo necesito que el dulce de leche sea un kilo. Y no me lo aseguro. No me rompa las pelotas. Si yo le pido que me ponga dulce de leche y otras cosas, no me garantizo que me dé el kilo. O sea, me va a terminar siendo menos. Y todo el mundo quiere dulce de leche. Sí, es cierto. O sea, un kilo con dos dulces de leche distintos. Granizado y... Yo no quiero dulce de leche. No quiero dulce de leche. No comas. Perfecto, por eso este pote queda para nosotros. ¿Y si vos querés dulce de leche? No, yo no. O sea, termino comiendo porque me da vergüenza que otro quiera fruto. Entonces, digo, voy a comer dulce de leche. 50% de la mesa. No quiero dulce de leche. Siguiente, de esta mesa no es representativo. Suka, ¿vos vas a comer dulce de leche? Si viene con almendras, sí. Anda acá. Con almendras. Con almendras. Ay, como yo. Le iba a pedir chocolate con almendras. El de grutas que te mandan las almendras aparte. Te pido de ser. ¿Sabés quién sos vos, Suka? El que llega a una fiesta, trajo el helado y dijo, mirá, traje esto que me dijeron que es muy buenísimo que es un gusto de jamón y queso que lo hacen en esta heladilla. Ay, qué rico. Sí, totalmente. Hay gustos, Suka. Hay gustos que son... Porque hay gustos, claro. Porque hay gustos que son para probar en la cuchara en la heladería y solo son para eso. Nadie jamás lo pidió. Cuando vos te dicen papaya y naranja, probalo en la heladería y decís, qué bueno, pero no lo pedís. Hay que probar. Si no probamos, no sabemos. Pero no lo pedís, dale. Solo pedís clásicos. Dulce de leche. Y después, en el otro kilo podemos meter tramontana, podemos meter banana split y podemos meter un chocolate amargo. Me gusta todo lo que dijiste. Me gusta todo. No estoy tan lejos. Yo me voy a pedir. Qué bueno. Frutilla al agua porque hay que pedir una fruta. Una fruta al agua hay que pedir. ¿De dónde juega este tipo? Manténlo a vivir con tu hermano. Una frutilla al agua tiene que haber. Empieza con frutilla al agua. Banana split te lo tomo. Banana split te lo tomo. El 75% del kilo te manda fruta al agua. Pará, dulce de leche granizado lo pido porque a la gente le gusta. ¿Sí? ¿Cuánto vamos? Tres. A mí no me gusta. Yo dejé de escuchar un frutilla al agua. Y lo que pido, en vez de la crema de Lizzie, pido un granizado de chocolate que no falla porque esto es infancia. Granizado. Está bien. ¿Es crema americana con granizado? Sí. Granizado de chocolate. Tienes cinco años. Ay, qué rico. Venía el helado de palito también granizado. Es frutilla al agua y granizado, de verdad. Lo que reconozco es que siempre... Por eso no nos invitan a los asados que hacen después. Es tu culpa. Siempre que lo hago en casa, digo, la tengo muy clara y termino guardando la caja de kilos que no hay lugar en el freezer con la frutilla al agua. A mí me pasa que en la heladería de mi barrio, que les mando un beso que cada vez que... Yo creo que me cortan cuando llamo porque si somos 20, digo, ¿te voy a pedir seis kilos de a un cuarto? No. Perdón. Odio lo que... Somos 18. Es verdad. Somos 18 y es... Anota. No sé qué, no sé qué. Marianela. Ponele Marianela en la tapa y me imagino el peso. Esa soy yo. Cada vez que le digo, hola, ¿están abiertos hoy? No, no, no. Cerramos. Otra cosa importante, para cuando pidas y pidas ese gusto espantoso que fue el primero que pediste, lo tenés que pedir último porque el primero que pedís es el que más te ponen. Es verdad. Siempre. Pero te quiero decir... Es buen dato. A mí el más barato es el que más te ponen. Te quiero decir lo último, Ebe. Pará, dejo tema para mañana. Anotame un tema para mañana. Sí. Los dibujos de la infancia que es muy buen tema. Me encanta. Dibujito de la infancia. Pero hoy ya es tarde. Dale, le tiene. Es buenísimo porque... Sí, es buenísimo, pero para mañana. Ok. Pero acá, Sol y Sera, con un buen reflejo de su cumpleaños, de sus 37 que cumple... Es una más armadura. Los 10 gustos de helado más pedidos en Buenos Aires según el dato de la Asociación Fabricantes Artesanales de Helado y Afines. ¡Qué soy! Saludos a la gente de Afadio. Ahora le voy a preguntar a algo a Lisi, que es muy bueno. Lisi, se llama Asociación Fabricantes Artesanales de Helado y Afines. ¿Cuál es la abreviación? Asociación Fabricantes Artesanales de Helado y Afines. ¿Cómo se llama la asociación? A-F-A... Es muy difícil. Harry también juega y Harry también. No, yo a las de los conozco. A-F-H-A-L-E-I-G-S-R-L. Exacto. Afadía. Afadía. Afadía, pero además... Afadía, que nos representan todos los años en los mundiales de helado son unos cracks. D-H-Y-A, Afadía. Es imposible. Es difícil. Parece árabe. Bueno, número 10, de 10 al 1, Tramontana. ¿Quién lo dijo? ¿Qué es Tramontana? A ella. Número 9, chocolate amargo. Sí, lo dijo la Harry. También lo dijo. La Harry pifió. Número 8, crema americana. Vos. No, crema americana. No, yo dije vainilla. Para, 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 pausa ahí. Crema americana se pide cuando hay algo para acompañarla. Exacto, un lemon. Cuando hay panqueque, cuando hay alguna un brownie, esas cosas. No lo pidió nadie. Número 7. ¿Qué? ¡Frutis al agua! Para mí también, porque si en los supermercados la caja viene con esos sabores. Así está el país. Número 6, Zambayón de Banco, espectacular. Ay, Zambayón. La gente que le gusta Zambayón es distinta. Sí, sí, sí. La gente que le gusta la menta granizada es diferente. Es diferente. Somos especiales. Somos especiales. Estoy quedando en el podio, ¿eh? Número 5, chocolate con almendras. Ay, qué rico lo pedí yo. Perfecto, azúquita para vos. Yo lo pedí. Número 4, pistachos. Polémico. Uy, riquísimo. Pero polémico. Es muy difícil que sea bueno. Hay heladerías que lo hacen bien, pero en el heladero está. Ay, no sé qué es pistacho. Crema del cielo. Es riquísima la crema del cielo. No, hombre, palermicano. Crema del cielo. Fidió con manteca. No, ni la crema del cielo de cuando sos chiquito. 3, 2, 1, ¿eh? Claro. No, número 5, chocolate con almendras. Sí, 4. 4, pistachos. Sí. 3, banana split. Bien. Muy bien. 2 dulces de leche y número 1, el más pedido del país es... ¿Qué? Ay, estoy nerviosa. Para mí es... Vainicia. Hagamos una cosa. Vamos a comer... No, no me hagas esto. No, no, no. No, el número 1 más pedido del país. ¡No! ¡No! ¡No lo inspiro ya! A ver si vos sabés cuál es el más pedido. Me dan 200 sojas, pero... 4, 7, 7, 5, 6, 6, 8, 8. O un mensaje al 116861-104-3. ¿Cuál es el gusto del helado más pedido? El país. Lo pueden ver en internet. No vale googlearse. Si ponés google, en dos segundos. Cerros. Zucca. Amante del helado y menta granizada. ¿Cuál? Menta granizada. Claro. Bien. Zucca, te rebanco con leche y una almendra. A morir. Sí, claramente. Andy, pero qué poco te abrazaron de chico para pedir un gusto al agua en helado. O sea, no. Hacé como... como Harry y pedíte un kilo de helado vos solo. El Dr. K era muy rígido el Dr. K con Andy. Me abrazaron un poco. El limón es el gusto de helado más pedido en todo el fucking país, perro. El país es rico, me encanta. Es muy probable. Para bajar el champán berreta está bien. Sí. Sí, exacto. Me gusta. Para eso está bueno. El moján está bueno. Bueno, el número 1 del país es... 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 Dulce de leche granizado. Está dos veces dulce de leche en el ranking. La dulce de leche 2 y dulce de leche granizado 1. ¡Qué bien! No hace falta que me lo digan. Ya sé que tengo razón. Esto me hace feliz. Me da una acta para la leche de la leche. Perdón, perdón, perdón. El número 1 es dulce de leche granizado. Perdón. ¿Cuánta gente me da reta? Dije dos dulces de leche pedí yo. Perdón. Yo dije... Yo dije... De los cuatro gustos yo metí los cuatro acá. Metí los cuatro. Sí, claro. Metí frutilla al agua, metí leche granizado, metí... No, granizado no estaba. Y el que no dije era Zambayón que no me animé porque no tuve huevos. No, dijiste granizado, boludo. Granizado de chocolate. No, granizado de... Granizado, granizado. Dijiste dulce de leche granizado. No lees. ¿Qué dijo? Muy buenos días a esto es Human, The Killers. Temazo, eh. Dale, vení, cantá, dale, vení. ¡Cantá!